En Arelil 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Gracias. Y Gracias. Y Gracias. Y 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 por eso estamos haciendo una situación en la familia y este es el nágería y me ha gustado que los nágerías están bien y uno está bien y uno está bien y uno está bien y uno está bien que el tiro me puede que no me si fuera de nada y uno está bien Adiós para hablar del ser humano, Así que vamos a ver eso. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver. No hay que ver. Eso nos vamos a ver. Nosotros nos vamos a ver. El profesor, que nos vamos a ver. Nos vamos al ver. Que nos vamos a ver. Sin embargo, por lo que nos vamos a ver. Si vamos a ver. No, no se nos va a ver. Es decir, las autoridades son extremidades y directores son exámenes. se lea aca yendoza a tetleta, yonaki masamman apendeisha mi kasashonwachi unga uumaa su buiga abendan katan bura te atinaman karak yyehe jini zemi tambaamachi ayawuzo nadiriata goyotafubkaata wanda resan mbosal unilta detikin gida makuna wanda epesane yendo adhira laate tepirta harukkwikin ta na wachi yonan babbat tambayachi So, cuando está el comando que la COVID-19, desde que la COVID-19 se destacaba que el mundo en la vida se refiere a sus tiempos. Desde la gente, se creó que hay un trabajo de coloured para que el mundo estraga. Estupendido para que no seorsen, sino que cada vez que no se ha ido al menos, no se dança a las personas que no se han llegado a darles un trabajo de derechos humanos. no ver mil gondola todo el Departamento Rusia los que venganos el Departamento es un hecho también evidentemente Esto es una falta de problemas hace un aumento en el aumento de aumento en las condiciones. Nosotros no hemos hablado sino que están en cuenta de que nuestra población no habría sentido. Los deportistas están en cuenta de que no nos manifestan los que nos manifestan. Y eso es eso, que el ministerio de con la iglesia, que el ministerio de la Iglesia en los doctores de la Iglesia de la Iglesia, que se pueden ver en unラorte como edizar. Miren, tenemos que ver esto, que alquien tenemos que, queDD se puede decir que este es el Ministerio de la Iglesia que dice uniting de las cosas y de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. vi el clima que unite de la Iglesia que dice unito, En el caso de que el presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, ¿Quién всection? Uq. ¿Quién lontó? ¿Quién un vistazo a un movimiento cuando estaba que obviamente nape dí nomón, lucky que éste bloque que en כל Koma lo socialmente está protegido y que hacía simplemente que initebíjala el gobierno delбиal que trabajaba en Radio Cutre cuando llegaba a ser el projeto de la lucha, el desarrollo de la 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 la. y en gran cantidad de declaraciones, y si el gobierno se le d llama la iglesia. No se le dlicisa. Esta es una nueva 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 vida, pero si no hay nueva 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 vida, en relación conmigo y nosotros vamos a ver. Si no se le damos nada más viable, no se le damos nada más allá de la vida, que no se le damos nada más allá de la nueva 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 nueva. Si no se le damos nada más allá de la nueva 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 nueva. brazo entonces no qué 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 pero no tenemos elcendo que tenemos atendido y nosotros tenemos al centro estamos en el centro, pero tenemos que hacer una tienda pero tenemos que hacer mas de incubatorio pero tenemos que hacer una tienda y nosotros tenemos algo más importante o menos que tenía el centro porque tenemos que también tenemos que hacer una tienda y 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 ¿Cuál es el problema? muna mibeza ya que nadie se deneighi en este APC los dos pasos si hay nadie se deneighi para lograr problemas hacia entonces y el Fallee hace un ejemplo hace un ejemplo hace un poco hace un poco quiere decir que el pecado hace un tipo hace un tipo gracias y tengo que ser el trombo que se va a llamar porque no me diga es que la persona me diga que te ocurre si tira esa variación del trono me diga y me diga la palabra yo me diga la palabra del trono y si yo quiero quei me diga la palabra y me diga la palabra de la palabra del trono Si. Si se te estábileza de como yo. Si te estábileza. Se te estábileza. Si se estábileza de la tierra. Se estábileza de una tierra. Si es una tierra. Si hay un descanso. Estábileza. No hay un descanso. Pero lo que hay. Si hay un descanso. Ahí estábileza de la tierra. eres un actor, como si eres un actor, como si eres un actor, que te gusta que el país, que te gusta. Porque asiste un actor que buscara la gente con el grupo de hombres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el momento en que el gobierno se convierte en el gobierno de la Iglesia de la Iglesia, En Adelie En Adelie En Adelie